Nacho Fernández Atención Paró el agua Un tinto ahí Penal Penal para River Ha marcado el árbitro del partido Penal para River Ha marcado el árbitro del partido Tiro libre Oh no, marcó el punto del penal Marcó el punto penal Pero los jugadores de River están afuera del área No, fue adentro Fue adentro Pues habría que Para eliminar si fue falta A ver Aquí le puso la tía Es difícil Es difícil Pero las cosas No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!